Yo, yo, las mujeres que tienen buen material Yo quiero que salgan a la pista porque lo harán a todas Te vas a poner a gozar Tienes un buen material Los hombres te miran y ya quieren probar Tu figura no es artificial La figura que tu llevas mami es bien natural Tienes un buen material Los hombres te miran y ya quieren probar Tu figura no es artificial La figura que tu llevas mami es bien Ahora menos si, digo mira Occidente, causas mami Cuando sales a la calle como muere por ti Occidente, causas llegar Todos los hombres en su carro se empiezan a estrellar Occidente, causas mujer Solamente con mirarte Watch this, me gusta mami Mira cuando tu caminas Mira que tu cuerpo está lleno de unidad de estamina Los hombres te miran, rápidamente tu lo dominas Para todos los hombres tu eres una belleza Eres la mujer mami que mas interesa Well, tienes un buen material Los hombres te miran y ya quieren probar Tu cuerpo, tu figura no es artificial La figura que tu llevas mami es bien natural Again, tienes un buen material Los hombres te miran y ya quieren probar Tu cuerpo, tu figura no es artificial La figura que tu llevas mami es bien Ahora menos si, digo mira Las mujeres que tienen buen material Griten ahora que la quiero escuchar Y los hombres que la quieren probar Van duro, con ellas me voy a quedar Las mujeres que tienen buen material Griten ahora que la quiero escuchar Y los hombres que la quieren probar Van duro, con ellas me voy Antes eras una niña y ahora eres toda una mujer Sales a la calle, el piso empieza a mi destremecer Porque los hombres detrás de ti empiezan a correr Eres el amor en el que todos quieren tener Well, tienes un buen material Los hombres te miran y ya quieren probar Tu cuerpo, tu figura no es artificial La figura que tu llevas mami es bien natural Again, tienes un buen material Los hombres te miran y ya quieren probar Tu cuerpo, tu figura no es artificial La figura que tu llevas mami es bien Ahora menos si, digo mira Accidente, que usas mami Cuando sales a la calle como muere por ti Accidente, que uso llegar Y todos los hombres en su carro se empiezan a estrellar Accidente, que usas mujer Solamente con mirarte What's this? Chicatura y mami ya te tienen celo Tu cuerpo es tan hermoso Pareces una modelo por ese cuerpo que tu tienes Mami yo me desvelo Soñando día y noche que yo quiero tenerlo Well, tienes un buen material Los hombres te miran y ya quieren probar Tu cuerpo, tu figura no es artificial La figura que tu llevas mami es bien natural Again, tienes un buen material Los hombres te miran y ya quieren probar Tu cuerpo, tu figura no es artificial La figura que tu llevas mami es bien Ahora menos si, digo mira Las mujeres que tienen buen material Griten ahora que la quiero escuchar Y los hombres que la quieren probar Banguro, con ellas me voy a quedar Las mujeres que tienen buen material Griten ahora que la quiero escuchar Y los hombres que la quieren probar Banguro, con ellas me voy Me gusta, oye mami mira Cuando tu caminas Mira que tu cuerpo está lleno de vida de estamina Los hombres te miran rápidamente Tu lo dominas Para todos los hombres tu eres una belleza Eres la mujer mami que más interesa Well, tienes un buen material Las hombres te miran y ya quieren probar Tu cuerpo, tu figura no es artificial La figura que tu llevas mami es bien natural Again, tienes un buen material Los hombres te miran y ya quieren probar Tu cuerpo, tu figura no es artificial La figura que tu llevas mami es bien Ahora menos si, digo mira Accidente, te usas mami Cuando sales a la calle como mueren por ti Accidente, te usas llegué Cuando los hombres en su perro se empiezan a estregar Accidente, te usas mujer Solamente con mirarte Ahora menos si, eres una niña Y ahora eres toda una mujer Acidente, te usas mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!